Ruso, en definitiva, un gran tocaor de Cádiz, una gran cantaora gaditana, Tina Pavón con la guitarra de Niño de la Leo. Un fuerte aplauso para ambos. La guitarra de esta plaza es una maravilla y un honor muy grande, muy grande el representar mi tierra. Después de estar tan lejos, aunque entre comillas, vuelvo a estar cerquita, pero no estoy aquí como sería mi gran deseo. Entonces, el estar aquí es un honor grandísimo. Voy a poner el corazón para todos ustedes, aunque la emoción me invade, pero haré tripas de corazón y voy a cantar con eso, con el corazón para todos ustedes. ¡Me, la, 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 la! Le, 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 le Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y me entupo volver al mar Un marinerito en tierra, pimiendo por ver el mar Y sal aires de la lamento, ay mi blusa marinera Siempre me la inflaba el viento y ardí mi sal a la escobiera Ahí ya estarán los héteros Resumando azul del mar, ay déjame ser salinera Granito de salima, ¿y para quién? Galera, galera mía ¿Y para quién es de cantar? Galera, galera mía ¿Qué tienes que estar tan triste? Ay, 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 ay Siendo tú lo más hermoso que adoró Ahora mi corazón Siendo tú lo más hermoso que no Ahora mi corazón Que llevas en la cabeza Ay, que tanto trasmina y huele Albaquita de la vida, perruca Ay, hijita con limón verde Albaquita de la vida, perruca Ay, hijita con limón verde 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 Tira un bombita de la cabaña Tira un bombita de la cabaña Si será el rey de la cabaña Ay, hijita con limón verde Partiendo la bomba Ay, hijita con limón verde 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 Gracias.